Lo voy a presentar porque es una persona que me cae re bien. Es un gran artista y además entre él y yo tenemos un amor callado. Él, desde el momento en que escuchó ese tema de Ana Gabriel, dijo, ese es el tema que a mí me gustaría cantar con Rocío. Y yo le voy a dar ese gusto, a ver si yo me acuerdo, porque hace tiempo que lo grabé, pero bueno, de todas maneras, vamos a cantar con Falete. Vamos a cantar ese amor callado que tú tenías tantas ganas. Por fin ha llegado, ¿no? Y que a mí me encanta la canción. Yo lo único que te puedo decir, Rocío, que si España es grande, España es una motita de polvo al lado de tu personalidad, de tu grandeza y de ese ser humano tan grande. Te quiero mucho, mi amiga. Como lo que vamos a cantar es mexicano, te voy a hablar en mexicano. No se vale pegar pellizcos en el corazón. Vale, güey. Amor callado, Falete. Y Rocío, jurado. Ahora que todo está olvidado, Te puedo ya contar de aquel amor tan grande que sentí. Fue inmenso y nunca me atreví a confesar de nada y tuve que partir. Por cierto, yo quise retenerte, saber lo que pasaba, Pues algo imaginaba, pues algo imaginaba, es de amor. Te fuiste sin comentarte nada y aquí solo quedaba la duda y fue mi error. Quisiera que te quiero, por favor, que nunca quisiera, Quisiera que te quieras, por favor, que nunca quisiera cargando a nadie. Quisiera que te quiero, por favor, que nunca quisiera cargando a nadie. Quisiera que te quiero, por favor, que nunca quisiera cargando a nadie. Quisiera que te quiero, por favor, que nunca quisiera cargando a nadie. Quisiera que te quiero, por favor, que nunca quisiera cargando a nadie. Quisiera que te quiero, por favor, que nunca quisiera cargando a nadie. Quisiera que te quiero, por favor, que nunca quisiera cargando a nadie. Quisiera que entendieras por favor Que nunca quisiera dar el arroyo a nadie Yo amaba los hijos y fue quizá como entendí Que siempre a quien tú amas no te ama No debes de quejarte sin razón Tú nunca confesaste ese cariño Por eso no entiendo de enojar tu amor De hablarlos cara a cara y sin mentirnos Después la duda terminó Hablé un orgullo que tanto nos dañó Después de todo el río Aquel amor callado Que tanto nos dañó Hemos hecho una versión diferente La hemos formado, creo Palete Gracias ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé tú! ¡Olé! 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 ¡Olé!